China, después de la decimonovena sesión del Congreso del Partido Comunista. Ese es el tema de la mesa especial que estamos desarrollando hoy en perspectiva, en la que quedó algo colgado recién, dos o tres de los tertulianos querían agregar a propósito del manejo del tiempo, ¿cómo era? Exactamente, creo que los tres. Los tres, y capaz que Hanna también. Sí, es algo fundamental, el pensamiento chino, no de ahora, porque uno de los errores es creer que China es un emergente, China es un retorno. Hasta el siglo XVIII tenía la primera, si nosotros podemos medir con todas las dificultades, medir la distribución del poder económico en el mundo, China era el primero, China era el primero. Entonces es un retorno, es un retorno. Pero para un poco ver este eje estratégico, permanente, en una visita a París a Schoen Lai, que era un líder muy refinado, le preguntaron por la Revolución Francesa. Y Schoen Lai, ¿qué opinaba sobre la Revolución Francesa? Y Schoen Lai dijo, de manera muy clara, es demasiado pronto para opinar. Lo cual revela ese sentido estratégico, además de su carácter diplomático. ¿Quién más sobre este tema? Isidoro. En términos de más largo plazo y con alguna precisión en la medición, uno puede acordarse que el retorno, como nos dice Gerardo, de China, ya empieza cuando nos comparamos con mil años antes. Hace mil años, China tenía el doble de la población de Europa Occidental y un producto per cápita mayor. Así que en ese momento, era una economía mayor que Europa Occidental. Recordemos que en realidad estamos comparando con una Europa Occidental disminuida, porque se había caído el Imperio Romano del Occidente, porque se había fragmentado, porque se había cerrado el mundo, porque se había dedicado con mucho énfasis a la agricultura de subsistencia. Así que no es la Europa de hoy, pero aquella Europa era más chica. Y si bien las desmesuras en tamaño no significan mucho, mire, Suiza, de todas maneras hay que recordar que eso ya ocurrió hace mil años. ¿Leo, sobre este mismo punto? No, porque sería usar el tiempo que tenemos para otros temas. Hanna, tú, a propósito del tiempo en la cabeza de los chinos. Una pequeña perlita, que Occidente tiene a veces una distorsión. La imprenta, por ejemplo, la inventaron los chinos antes que Gutenberg. No sé si se sabe en Occidente. Claro. La historia universal, como bien dice Hanna, prescinde de China. Es una historia occidental, que plantea como universal lo que en realidad es occidental. Y con respecto, hay muchos otros ejemplos que refieren la estrechez de nuestra visión de historia universal. Están con nosotros en esta mesa especial, Gerardo Caetano, Leo Arari, Hanna Rodríguez-Hertz desde Shenzhen, en China, y el economista Isidoro Dara, catedrático de Comercio Internacional en la Facultad de Administración y Estudios Internacionales de la Universidad ORT. Desde 2003 hasta 2016, las empresas chinas invirtieron más de 110.000 millones de dólares en América Latina, sobre todo en los cinco años que lleva en el poder el presidente Xi Jinping. La relación entre China y Latinoamérica pasó a ocupar un lugar central en la agenda del líder chino y así continuará, según él mismo ha manifestado reiteradamente cuando se reunió con líderes de este continente. Y ojo, ese rumbo nos toca muy de cerca. A fines de noviembre se desarrollará por primera vez en Punta del Este, la cumbre de negocios China-Lac, China-América Latina y el Caribe, que esta vez contará con la presencia de 600 empresas chinas y latinoamericanas. Ya nos ocuparemos de ese acontecimiento. Pero bueno, veamos qué dicen ustedes. ¿Cómo observan este escenario? ¿Qué evaluación hacen de la relación China-Latinoamérica, China-Uruguay? Isidoro está muy metido en ese asunto. Sí, desde el punto de vista comercial no tenemos dudas, ya se dijo, es el segundo, quizá el primer mercado de las exportaciones uruguayas. No hemos registrado grandes inversiones chinas en Uruguay. Han ocurrido en otras partes del continente, pero algunas rodeadas de controversia. Por ejemplo, las que ocurrieron, algunas de las que ocurrieron en Argentina. Seguramente esto se va a mejorar. No podemos decir en qué medida habrá un vuelco importante de inversiones chinas a Uruguay, pero lo que sí está haciendo, por ejemplo, Zona América, es tratar de crear las condiciones para un desembarco más fácil de chinos en América Latina y de empresas latinoamericanas medianas en China, medianas y pequeñas. Y para eso tenemos una plataforma que ya abrió... Sí, sí, sí. Hicimos una entrevista a propósito de ese paso que se lo brinca. Entonces no tengo más nada que hablar. La apertura de una oficina, una especie de agencia de conexión. Sí, son más de mil metros cuadrados, pero a fin, es una oficina. Un conjunto, un parquecito de oficinas. Que está justamente destinada a eso, a facilitar la vinculación en los dos sentidos. Exactamente. Y en comercio y eventualmente también en inversiones, ¿por qué no? Ayer en el departamento de Rocha había una delegación sanitaria china explorando el frigorífico posible candidato para la exportación de carnes a China. Yo creo que hay que mirarlo todo estratégicamente, porque no hay otra manera por la escala que tiene. El déficit de agua, tierra fértil, capacidad de alimentación de China es permanente. Y en la medida en que la política actual es de aumentar la capacidad de consumo, es decir, de promover a la gente, sacar a la gente de la pobreza, industrializar, urbanizar, es decir, que va a aumentar el consumo interno, mayor cantidad de alimentos van a necesitar. La agricultura es dependiente totalmente del agua y es casi un continente chino con deficitario del agua. De manera que nosotros somos una parte esencial de una estrategia de mantener los suministros básicos. Otra historia es lo que hagamos con eso y cómo podamos agregar valor y de qué manera se van a alentar o no, o abrir o no las puertas para las inversiones. Para terminar con eso, porque el pensamiento estratégico en esto explica cosas que son muy puntuales. El juego paradigmático de la estrategia en el occidente es el ajedrez, en el cual todos los movimientos consisten para poder hacer caer al rey, enfrente. La línea del medio es la línea de enfrentamiento. El juego paradigmático de la estrategia en China es el go, que tiene una estrategia totalmente diferente. No se trata de liquidar al jefe del enemigo, haciendo caer las piezas en el camino, sino de rodear a los enemigos de a poquito para poder en algún momento sí dar un asalto final. Que no es un asalto final, sino simplemente el hecho de ser más fuerte, tener más rodeado al otro. Esto lo decía ya alguno de estos estrategas chinos, nos decía, para atacar a los bárbaros que tenemos cerca, usemos los bárbaros que tenemos lejos. Nosotros somos los bárbaros que estamos lejos. Somos parte de esas piedritas que se van poniendo para rodear a los bárbaros que tienen cerca. Por la necesidad de alimentación, va a haber siempre una relación cercana. Y las relaciones son realmente cercanas. Es decir, primero fueron con el presidente Vázquez a China dos intendentes, luego los intendentes fueron invitados personalmente, tanto Aníbal Pereira como Yaman Duorce, Roche Canelones, ahora ya fueron de nuevo. Pero es que yo tengo que sacar la cuenta de cuál de los intendentes no fue, con cuál de las intendencias uruguayas no se han generado acuerdos de hermanamiento con ciudades o con zonas de China, ¿no? Ha sido una política muy intensa, tenemos que pasarla limpio uno de estos días. Y que son estas piedritas, digo, que se van colocando de a poquito, pensando muy hacia adelante. ¿Sobre eso iba a agregar algo, Isidoro? Sí, pienso que además de los términos de hermanamiento, hay otras dimensiones culturales que son importantes. Universidad Oort recibe todos los años más de 40 estudiantes chinos, que han cambiado hasta la fisionomía de Positos, de alguna manera, y que le dan a una universidad, o a una facultad que ya tiene una gran diversidad, con más de 100 estudiantes de otros países, esa dimensión adicional. Se podría preguntar al oyente, ¿y a qué vienen? ¿Por qué vienen a estudiar acá? Bueno, en principio vienen a estudiar español en una facultad que tiene un buen desarrollo de estudios internacionales. Eso es lo que yo diría en general. Yo he hablado con algunos de ellos, hicimos una fiesta en casa para los chinos. Era un concurso de comida china, fue un desastre gastronómico, pero fue muy divertido, muy simpático. La mayoría eran estudiantes, es increíble, es el sistema de educación chino, que habían querido ser médicos o de especialidades consideradas muy difíciles, y no lograban el examen. Entonces luego tenían otras posibilidades, entre las cuales el estudio de lenguas extranjeras. Y esto era lo que les interesaba el español entre las lenguas extranjeras. Capaz que Hanna desde allá puede enriquecer esta parte de la conversación, me imagino que sí. Quería hacer tres comentarios. Uno sobre el comentario de que el juego paradigmático de China es el Go. El Go es 10 a la 32 veces más complejo que el ajedrez. 10 a la 32. Habló una matemática. Sí. Es muchísimo más complejo que el ajedrez. De hecho cualquier celular puede ganarle a Kasparov hoy, pero no cualquier celular puede ganar una partida de Go. Claro. Y esa es una cosa. La segunda es que no sé si sabían, pero Uruguay es el primero o el segundo proveedor de China de carne. Allí tan chiquitito como lo ven, es el segundo seguro, pero llegó a ser el primero cuando lo de Brasil, cuando Brasil tuvo su problema con la carne, Uruguay pasó a ser el primer proveedor de carne de China. Y la tercera cosa que quería señalar es que, no sé si saben, pero el cuerpo diplomático de Uruguay en China, a pesar del tamaño de China y de la importancia que tiene, son solo seis personas. Probablemente ahora sean siete porque van a abrir un consulado en Guangzhou. Pero es para pensarlo, porque en Europa a lo mejor tenemos un montón de gente en países que no son estratégicos, y China, que es un continente realmente, y que por su extensión requiere mucha más gente, tenemos una delegación diplomática muy pequeña. Sí, suena contradictorio, ¿no? No, 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 espero que mejoren porque vamos a dejar el Consejo de Seguridad al fin del año, en donde hay 17 personas, es la representación diplomática más grande de Uruguay en el exterior, es frente a Naciones Unidas, y ahí va a haber más personal. Pero tenemos un buen embajador. De todas maneras, yo quería destacar eso. Un gran embajador, un embajador joven, un embajador que ha tenido un periodo realmente muy dinámico. Pero yo quisiera hacer tres o cuatro cosas respecto al vínculo entre China y América Latina. En primer lugar, China no es un hegemón benévolo. Y desde América Latina muchos lo han mirado así. Ah, bueno, nos sacamos a Estados Unidos y a Europa, y tenemos a este hegemón que viene a ayudar, no lo es en modo alguno. Y los vínculos de China con África, por ejemplo, han dejado una marca terrible, terrible, terrible. O sea que eso es un punto. Además, algún oyente señalaba, es una dictadura, por supuesto, de partido único, con violación de derechos humanos respecto a lo que nosotros concebimos como derechos humanos. Bueno, ni qué hablar. Eso es... Era un mensaje de un oyente, Manuel, que decía, desde que ustedes empezaron a hablar de China temprano hoy, anunciando a la mesa, no he escuchado la palabra dictadura. Se ve que el subjetivismo vive y lucha. No, es... O sea, era como un presupuesto. Que el oyente no se preocupe, no hay subjetivismo. Lo otro, China hace 15 años, en Sudamérica, por ejemplo, era un comprador más bien marginal. Hoy es primero o segundo socio comercial de prácticamente todos los países sudamericanos. Sudamericanos. ¿Y qué es lo que compra, básicamente? Alimentos sin procesar y minerales sin procesar, de acuerdo a modelos extractivistas muy duros. De un país como China, que es el principal importador de commodities del mundo, y que tiene una capacidad de autoabastecimiento reducida. Por eso es un gran comprador. Pero en términos de perspectiva, de pensamiento estratégico, uno tiene que decir, bueno, ojo, buena parte de esta reprimarización de las exportaciones que se ha visto en Sudamérica, tiene que ver con el hecho de que el principal gran comprador, de manera muy clara, se ha convertido en China. China ahora, en esta nueva etapa, ha hecho una apuesta, y hace una apuesta muy clara en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque China quiere pelear, no estar en los eslabones menos calificados de las cadenas de valor. No, no, quiere pelear los eslabones de mayor agregación de valor que tienen que ver con ciencia y tecnología. Y ahí, ciertas apuestas impresionantes del desarrollo científico chino y sus aplicaciones, son convergentes con apuestas que desde América Latina podríamos o estamos realizando. Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Ustedes piensen lo que significa pensar en la alimentación de 1.400 millones de personas. Agricultura sustentable. China le importa mucho el cambio climático y el sustentamiento medioambiental porque ha sido, bueno, y sigue siendo, ha tenido una economía muy agresiva respecto al medioambiente que quiere transformar. Una agricultura de alto valor. Sistemas de exploración oceánica. Por ejemplo, el tema del agua, pero no solamente del agua dulce. El tema de China tiene zonas marítimas claves. La explotación y exploración de recursos marinos. Luego la clave energética. Petróleo, gas, pero también energía renovable. Hoy China es el principal sostén de Venezuela. Entre otras cosas porque es el principal acreedor de Venezuela. Además de, habiendo desplazado a Estados Unidos, el principal socio comercial. Del mismo modo es el principal socio comercial de Ecuador, que está arriba de un volcán económico. Si China le baja el pulgar a Venezuela, se acabó Maduro y todo lo que estamos hablando. Sin embargo, China, en sus pronunciamientos, ha hecho, bueno, un respaldo al régimen de Maduro. ¿Por qué? Y bueno, porque China va más allá de la coyuntura. Piensa en una perspectiva larga. ¿Y qué es Venezuela? Venezuela es la principal reserva de energía no renovable y renovable. Y la más cercana a los Estados Unidos.